¡Hola! Bienvenidos a otro vlog más, el último vlog más, no puedo creerlo Hoy día es vísperas de Navidad, es el 24 y vamos a salir a comprar un par de cositas Tengo que comprar un par de cosas para el regalo de Marvin porque este año he decidido hacerle algo lo mismo Así que vamos a ir a comprar esas cosas, espero que esté abierto El problema es que ando con Marvin por todos lados y no podía comprar nada porque le está a mi costado todo el tiempo Entonces ahora que tengo un par de días libres sin Marvin, quiero comprar esas cosas ¡Ay, mami! Y entonces quiero aprovechar y vamos a ir a hacer eso, vamos a hacer varias cositas en el Alstad Y espero que lo que quiero que esté abierto esté abierto, es una librería súper linda También tengo que comprar un par de cositas para la oficina, para el trabajo, para varias cosas Así que vamos a hacer eso Sorry que el escritorio está un poco raro, pero me he puesto mi polera ¡Uuuu! Ok, regresamos Me he puesto mi pantalón de cuero vegano Mi chompa de White Fox, creo que se ve bien cute Y luego me he puesto mis converse Porque simplemente vamos a caminar un rato y tampoco está haciendo tanto frío Así que ese va a ser el outfit No me he maquillado como pueden ver porque voy a estar en la noche maquillada Y no quiero estar con maquillaje todo el día Pero sí me he hecho mi skin care Y sí, este es el plan de ahorita Come all ye faithful, joyful and triumphant Come ye, come ye to Bethlehem Come and be holding Awww Acá hay otro Mamá, ¿no te tienes que quitar la ropa? Come let us adore him Come let us adore him No, 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 no Ok, ya llegamos Y les quiero hacer un pequeño mini haul De las cositas que compré He comprado este box de acá Voy a comprar varios No, voy a hacer varias tarjetitas Y en cada tarjetita va a ser como que una cena Un desayuno, algo así Pero lo quiero hacer bonito He comprado esto porque necesito algo donde organizarme Para todo lo que es nuestro negocio de EN y ES Este es el tipo de papel donde voy a pegar las cosas Neutrales Son tipo cartulina Bueno, es cartulina Y son esos tres tonos Y ahí voy a poner las cositas que les he dicho Luego he comprado un ribbon rojo Para poder ponerlo en la cajita Luego he comprado Y estas cositas para poder escribir Uno más delgado que el otro Y he comprado resaltadores Porque necesito resaltadores Para distribuirme mejor En cuanto a las cosas que tengo que hacer Y estos colores Los compré en el papel castell Que están súper lindos Este es pearl rose Pero la tapa se ve bonita Así que supongo que será Más o menos este color Luego este de acá es un verdecito Y un amarillito Y me voy a poner a hacer eso ahorita Caminamos por todo el Allstadt Y en verdad fue súper lindo Poder caminar y estar afuera un rato Tenemos una hora permitida de poder estar afuera Porque como ya dije estamos en cuarentena Y sí, eso es lo que hicimos Compramos un cafecito Yo me compré un chai latte Y estuvimos ahí con mis papis caminando un rato Y disfrutando del Allstadt Y cuán bella es mi ciudad Y sí Ahora voy a hacer eso Y luego más tarde vamos a hacer chocolate caliente Voy a tratar de vloggear todo el día Y todo el día mañana Tratar de hacer un vlog a navideño posible Y vamos a hacer eso súper rápido Ok, ya terminé Acá le he puesto todas las cositas que dibujé E hice Y he puesto el lacito en el regalo Y ahora lo que voy a hacer es Me compré esta agenda Sé que muchas personas que hacen journaling Usan Leuchton Que es una marca de agendas alemana Pero esto de acá lo voy a usar todo Para mi chamba Y voy a empezar a hacer eso ahora Y Más o menos para enseñarles Cómo me estoy organizando Voy a usar Mi CGD London Para cosas más personales Y simplemente Citas que tengo que atender O que hacer O cosas así Y ahí estoy usando Voy a usar mis Resaltadores nuevos No saben cómo me encanta ese tipo de cosas Este es el lapicero Cross de mi madre Y Para el Leuchton Voy a usar Esto de acá Y sí Esto es lo que voy a hacer un rato Pero ahorita Me voy a maquillar No me maquillé en la mañana Porque sabía que iba a estar maquillada Durante el día O sea Hasta la media noche Y ahorita van a ser las 3 de la tarde Y la luz se va En un toque Así que me voy a maquillar ahora Y voy a usar con el maquillaje Hasta la noche Voy a hacer re toques Y esas cosas Voy a tratar de no ponerme Mucho maquillaje Porque voy a no estar en casa Y solamente vamos a ver películas Pero sí quiero estar un poco presentable Así que eso es lo que voy a hacer Este es el make up No sé dónde está mi cámara Pero me he hecho un poco de make up Rojito No sé si pueden verme Bien en cámara He tratado de no ponerme mucha base Porque quiero dormir Pero es que se ha vuelto súper oscuro Son las 3 de la tarde Y está así de oscuro Desde ya Así que sé que más tarde No me voy a poder maquillar Y he terminado de maquillar Ahora voy a ver YouTube Y voy a comer un par de macaroons Que compramos en el Altstadt Y luego voy a estar con mi familia Vamos a cenar Voy a hacer chocolate caliente Y Glühwein Así que eso lo vamos a hacer En un toque Pero les quería mostrar el make up Con un poco de luz natural Porque creo que se ve súper lindo El color de acá Es un moradito rojito Muy lindo Lo combiné con la paleta De Carly Bible Palette Y luego usé una paleta De Maybelline Que tiene todo rojo O varios rojitos Y es súper lindo Así que sí Voy a descansar Ok Vamos a preparar chocolate caliente Y mis papis compraron Estas tazas Díganme cuán lindas son Amarriñame Me la han comprado una Pero no está acá Pero miren qué bonito es Y yo voy a hacer Este de acá El drink chocolate De Sardot Y lo único que tengo que hacer Es Por si acaso El Lava platos Voy a usar la leche Que siempre uso Para hacer Bebidas Y la forma con la que voy a hacer Es Simplemente calentar la leche Y luego ponerle Dos cucharaditas De drink chocolate De Sardot Y luego poner Un poco de Marshmallows Pero eso es lo que vamos a hacer ahora Bueno, lo que voy a hacer ahora Voy a agregarle Un poco de canela Y vainilla A la leche Para que le dé Un sabor especial ¡Feliz Navidad! Voy a preparar un desayuno Para mi familia Vamos a hacer Un pequeño brunch Y voy a hacer Huevos con aceite de trufa Y voy a hacer Chocolate caliente nuevo Y ayer no Vlogué más Porque estaba pasando La noche buena Con mi familia Vi más películas Y fue muy Creo que fue lo que Todos necesitábamos Y hoy día Vamos a pasar el día juntos Vamos a comer juntos Y vamos a ser todos juntos Así que Creo que va a ser divertido Estoy usando mi polera De White Fox Como lo he estado haciendo Estos últimos días Y me he puesto jeans Porque No quiero estar en sweatpants Luego me voy a maquillar Pero primero Quiero cocinar para todos Así que Eso es lo que vamos a hacer Mi mamá está jugando ¡Centala! Estoy sincencia ¡Mamá! 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 ¡Se quemó! ¡Mamá! ¡Qué horrible! ¡Qué tensión! ¡Mamá! ¡Todo se quemó! ¡Mamá la cocina! Voy a hacer un par de cosas En mi laptop Mientras que juegan He estado con mi familia toda la mañana y en un toque vamos a almorzar, vamos a comer bastante comida navideña y simplemente quería hablar con ustedes un ratito porque creo que este va a ser mi último video del 2020 y este año ha sido duro para algunas personas más duras que para otras. Hemos lidiado con algo que creo que nunca ninguna de nosotras nos hubiéramos imaginado que podríamos lidiar en nuestra generación y creo que yo personalmente he aprendido un montón de mí misma, si bien al mismo tiempo ha sido un año en el cual las cosas no han salido como lo tenía planeado y he tenido problemas de salud y demás, siento que es el año en el que he crecido más como persona. Mis 23 años, cumplo 24 en febrero, pero mis 23 hasta ahora han sido un año de crecimiento personal increíble que no pensé que podía alcanzar a esta edad. Estoy muy agradecida de que tengo a mis papis sanos, tengo a mi familia sana en Perú, así que estemos súper súper lejos del otro, todos están sanos, todos están disfrutando de las fiestas hasta ahora. Y sí, en verdad este año me ha ayudado un montón, ha puesto muchas cosas en perspectiva y muchas cosas claras y me ha dado un diferente valor de las cosas y apreciación de las cosas también. Quiero agradecerles por haber estado conmigo todo este año, empecé este canal creo que en mitad de cuarentena o en media cuarentena para simplemente conectar con ustedes un poco a un nivel distinto en comparación con mi canal de Nicole y Marvin, con mi enamorado, mi novio, como lo llamen. Estos son vlogs más personales y más tú y yo como amigas y en verdad me ha encantado abrir este canal. Quiero agradecerles por todo su apoyo este año, por todos los comentarios bonitos, por interactuar conmigo en Instagram, en YouTube, viendo mis videos, dándole like a los videos, suscribiéndose. En verdad, muchas gracias, no saben cómo lo aprecio, ver el canal crecer de poquito a poquito me da más motivación para seguir haciendo videos y saber que hay chicas que están interesadas en las cosas que hago, en los temas que converso. Sé que soy súper lora y creo que eso nunca va a cambiar. Siempre voy a tratar de hacer los vlogs lo más real posibles, esa es mi meta y simplemente quería sentarme un toque antes de seguir vloggeando y agradecerles por este año raro pero increíble en ciertas formas y les deseo lo mejor para el 2021. Hay que tratar de mantener la mente lo más positiva posible. Sé que es difícil, pero hay que tratar de salir adelante y seguir positivas el próximo año. Les deseo lo mejor del mundo, mucha salud, mucha prosperidad y mucho amor con sus familiares, consigo mismas, consigo mismas, muy importante. Y con todos sus seres queridos les mando muchos, muchos besos y muchos abrazos. Me encantaría poder abrazarlas a todas. Hoy día voy a hacer un live con mi mamá para poder hablar de la vida y poder hablar un poco de este año y nuestras metas para el próximo año. Y poder pasar algo que sea un ratito, un par de minutos con ustedes o con algunas chicas que estén solas esta navidad. No me imagino lo desesperante y frustrante que puede ser, pero vamos a tratar de darles un poquito de alegría en esos 10, 15 minutos. Es mi primer live, así que estoy súper nerviosa al respecto porque, no sé, me da miedo decir algo que no debería decir. No sé, nunca he hecho un live. Ni siquiera sé cómo funciona un live en Instagram, pero vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale. Voy a seguir chambeando un poco hasta que almorcemos y muchas gracias por ver este vlog. Me encantó hacer vlogmas, espero el próximo año voy a estar en otra ciudad. Les voy a contar ahorita, si es que han visto el video hasta acá, el próximo año voy a hacer mi intercambio en París. Yo sé que es súper cliché para muchas personas, es como que, ay sí, París, Europa, París. Pero en verdad ha sido un sueño mío estar en la capital de la moda del mundo desde chiquita. Así que es un pequeño sueño de pequeña Nicole que voy a cumplir y estoy muy orgullosa de haber conseguido un spot porque sé que muchas personas han aplicado y es gracias a mi esfuerzo en la universidad y la chamba y todas esas cosas que me han ayudado a conseguir una vacante en París. A partir del 11 de enero voy a empezar a aprender francés. Cuarto idioma, vamos a ver qué sale. Pero sí, estoy súper emocionada, así que creo que el próximo vlogmas va a ser un vlogmas de todos los días. Espero que sí, dedos cruzados, que todo salga bien. Mándenme muchas buenas vibras porque Dios sabe que las necesito para toda esa nueva experiencia. Y sí, muchas gracias por ver este vlog y nos vemos el próximo año. Muchas, muchas buenas vibras y les mando visitos. Chao. Chao. Chao.